Especialistas en salud animal en México hacen un llamado a la comunidad para reforzar la vacunación de mascotas y el control de la población de animales en situación de calle, como medidas clave para prevenir casos de rabia. México ha logrado importantes avances, siendo el primer país en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud en 2019 por eliminar la rabia transmitida por perros como problema de salud pública. No obstante, aún quedan retos por enfrentar. La rabia causada por el virus Lysavirus provoca inflamación en el encéfalo y la médula espinal. Se transmite principalmente a través de la saliva de animales infectados por mordeduras o arañazos. Aunque los animales salvajes como murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros son más susceptibles a la infección, los perros siguen siendo la principal fuente de muertes humanas, contribuyendo al 99% de las transmisiones. La rabia es una zoonosis, lo que significa que puede transmitirse entre animales y personas, afectando gravemente el sistema nervioso central y siendo fatal cuando no recibe tratamiento, por lo que la vacunación es crucial para proteger a las mascotas de esta enfermedad y prevenir su propagación a los humanos. A nivel mundial, la rabia está presente en más de 150 países y territorios, causando cerca de 60 mil muertes al año, a pesar de ser una enfermedad completamente prevenible con vacunación. En México se estima que hay 31 millones de mascotas, de las cuales 24 millones son perros y 7 millones son gatos. Sin embargo, solo 8 millones de estos animales tienen hogar, lo que deja al 70% de los perros en las calles sin protección contra enfermedades como la rabia. Estos animales no vacunados representan un riesgo tanto para otras mascotas como para los seres humanos. Al respecto, Alejandro Sánchez, gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MS Salud Animal en México, destaca la importancia de la vacunación. La responsabilidad de prevenir la rabia está en nuestras manos y la vacunación es la herramienta más efectiva para evitar brotes de enfermedades mortales como la rabia. En MSD, salud animal, estamos comprometidos con la educación y concientización sobre la importancia de la medicina preventiva para proteger a nuestros animales, a nuestras familias y las comunidades, explicó. El 70% de las familias mexicanas tiene al menos una mascota y se proyecta un crecimiento del 6.2% en la población de mascotas para este año. Además, el 74% de los dueños consideran a sus animales como parte de la familia. Esto subraya la importancia de cumplir con los calendarios de vacunación recomendados que comienzan entre las 6 y 8 semanas de vida del cachorro y requieren esfuerzos anuales para mantener su protección. Entre los signos de un animal contagiado de rabia se encuentran la espuma en la boca, comportamiento errático, aislamiento, signos de parálisis en extremidades o tener la cabeza caída y agresión extrema hacia objetos o hacia sus dueños. En los seres humanos, los primeros síntomas incluyen dolor de cabeza, malestar y confusión, seguidos de convulsiones, salivación excesiva y dificultades para tragar.